¿Cómo va esa bomba? ¡Responde! ¿Has terminado con esa bomba? No es momento para huevos, apuntado. La operación apagona ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. ¡Ah, joder! Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. Vienen inspectores, preparados. No pasa nada. Lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue, se va a liar una buena. ¿Qué está pasando en la entrada? Ya. Sí. La operación apagón se ha adelantado. Casi cargado. ¡Objetivo alistado! ¡Mierda! ¡Bro! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Maldita sea! ¡Nos están dando caza! ¡Maldita sea! Vale, bueno... No es exactamente lo que quería... Pero también funciona... ¿Qué? No, no, no... Mierda, hay más... ¡Mierda! ¡Mierda! Ok... ¡Mierda! 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 Luego sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. La notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! ¿Puedes? Sí. Coger la llave. Cusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? La verificación ha comenzado. Ahora depende de mí. Detenerla antes de que nos consuman. La que has liado en un momento. Supongo que tendré que esquivar los escombros grandes. No, 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 no. Vale. Hombre, desde luego... No sé yo si esto va a ser buena idea. No sé yo si esto va a ser buena idea. Hija, dale... eso. Tengo que ponerme a salvo. Sube para arriba, sube para arriba. No, no funciona. 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 Ah, coño, ya es casualidad. Ya es casualidad. No, no, no. No, no, no. No te muevas. Intenta agarrarte. No, no, no me quiero caer. ¡No te sueltes! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mierda! Es ultra humillita, ¿sabes? ¿Para Lara? Bueno, tú también. Le daba a saltar, pero no me dejaba. Pero... ¡Ah, el lobo! Poquito a poco. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No te muevas! ¡Intenta agarrarte! ¡No me quiero caer! ¡Agárrate! ¡Ah, vale! Se puede ir para arriba. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Jona! ¡Jona! ¿Lara? Estaba preocupada. He fallado. O peor. ¿Qué dices? Dominguez. Tiene la dada. La perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé. ¿Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad? Ese tipo debemos... Debemos detenerlo. Es toda culpa mía. Lo... lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. ¡No, no, no! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale. Pero antes, vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja. Tengo que irme solo yo. ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara. No estás solamente tú. Esta gente nos necesita. Y nos necesita ahora. Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Qué pobre Lara. Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré un niño. Pobre Lara. Tío, bro. Ya muerto hasta un niñito. Pobre niño. Río Amazonas, Perú. Creo que buscamos una montaña. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice, sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata, donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? Intuición. Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la trinidad. Pobrecita solo quiere que se fíen de ella. ¡Qué hostia! Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwak, Jack. Vamos. Vamos. Toma, Pedrolo. ¿Qué estás haciendo? Voy a estabilizarlo. Vale. Al menos sabemos qué es lo que pasa. Pase uno. ¿Qué estás haciendo? No pasa nada, que es lo peor que le puede haber pasado, varios huesos rotos, costillas Se ha tomado por culo, problemas en las piernas para toda la vida Lo único que le pasa es que tiene frío Es un amigo experto en la historia precolonial maya Mi padre lo mencionó en sus notas más de una vez Es la pista que Jonah y yo estábamos investigando cuando vinimos a Cozumel Su excavación en Cozumel fue uno de los últimos lugares que mi padre visitó antes de que lo mataran Si hay una conexión, quiero descubrir cuál es Pensaba que el Dr. Domínguez solo era el líder de la célula local de la Trinidad Pero jamás imaginé que terminaría siendo el líder del alto consejo de la Trinidad ¡Miguel! Busca un campamento ¡Hostias! ¿Qué me estás contando? Grand Theft Croft ¿Qué es esto? Me vendrá bien más tarde ¡Vale! ¡Vale! ¡Judis! La montaña coronada de plata Estoy cerca Hay alguien allí Tengo que acercarme Estoy sumido ¡Aulladores! ¡Aulladores! Fuego Debe de haber alguien cerca No puedo llevar más madera ¿Dónde estáis? Ah no A verás si puedo Entonces no sé exactamente qué es lo que no puedo llevar No sabía que la tormenta sería tan fuerte No sabía que la tormenta sería tan fuerte Todo esto es culpa mía Debería haber escuchado a Yona Nunca debería haber cogido esa daga Espero que no haya más heridos Ni más aldeas destruidas A ver Debo detener estos cataclismos Antes de que sea demasiado tarde No sabía que la tormenta sería tan fuerte No sabía que la tormenta sería tan fuerte No sabía que la tormenta sea tan fuerte No hay... Siempre vamos a parar. 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 Pues ya no hay un trozo de hélice. Oh, sí. Tío, esta está la bolla de ti, eh.